¡Hola, hombres sombríos! ¿Cómo están? Bienvenidos otro día a mi canal. Yo soy Allen Levassi y si ustedes son nuevos por aquí, yo los invito a que se suscriban y a que activen su campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que estamos subiendo un nuevo video. Y pues bueno, chicas, como ya lo vieron en el título, el día de hoy les traigo el maquillaje para signo Libra. O sea, chicas, definitivamente ya se me había pasado. De hecho, ya me salí de, digamos, de las fechas que le corresponden al signo Libra, pero no podía dejar pasar este signo porque de hecho es mi signo. Es el signo más importante del Zodíaco, chicas. Obviamente Libra no podía fallar y aunque sea un poquito tarde, pero aquí estamos, chicas, aquí estamos. Así que bueno, les voy a leer como siempre las características de mis chicas Libras, empezando por la duración y nos dice que Libra entra, que Libra abarca del 23 de septiembre al 22 de octubre. Por eso les digo que ya estoy fuera de los límites, pero no quería dejar pasarlo, ¿ok? Así que bueno, nos vamos con el elemento. Libra pertenece al elemento aire, ¿ok? Y ahora sí nos vamos con las características, ¿no? Nos comenta que los Libras se encuentran entre los signos más civilizados del Zodíaco. Tienen encanto, elegancia y buen gusto. Son amables y pacíficos. Les gusta la belleza y la armonía y son capaces de ser imparciales ante conflictos. No obstante, una vez que han llegado a una opinión sobre algo, no les gusta que se les contradiga. Les gusta contar con el apoyo de los demás. Un Libra tiende a ser sensible a las necesidades de los demás y suele ser muy sociable. No soportan el conflicto y la crueldad y son muy diplomáticos ante los conflictos. Suelen buscar el consenso ante una situación conflictiva. Saben valorar los esfuerzos de los demás y les gusta vivir y trabajar en equipo. El lado negativo de un Libra es frívolo y es fácil de cambiar de opinión o de lealtades. No les gusta la rutina y muchas veces les falta la capacidad de enfrentarse a los demás. Eso sí es cierto. Bueno, a mí me pasa. Les encanta el placer y esto les puede llevar a cometer ciertos excesos en su vida. Son muy curiosos lo que puede ser una virtud si lo invierten en descubrir nuevas cosas. Pero también un defecto si les lleva a meterse demasiado en la vida o los asuntos de los demás. Ay, chicas. Como que me llegaron muchas pedradas. Pero bueno. Vamos a pasar ahora con los colores de Libra. El color de Libra es el color rosa o algún matiz de este. Pero además del rosa por su relación con el planeta Venus, que es su ascendente, son muy importantes para el color Libra los tonos serios y dignos. Como el azul marino, celeste, rosa o violeta. Entonces el día de hoy vamos a estar realizando un maquillaje muy rosa con azul. Ok. Vamos a ver ahorita qué sale. Ya elegí la paleta que voy a estar utilizando. Bueno, quiero utilizar dos paletas. La primera es Ariel de Beauty Creations porque aquí tengo rosas y unos toques de azul. Vean. Siento que esta paleta va perfecta. Pero también me gustaría utilizar la paleta de Luis Torres. Y también me gustaría utilizar este tono de por acá. Vean. Como para darle un toque. Es como un tono holográfico pero tiene ahí su azulillo, ¿no? Entonces, pues sí. Vamos a ver qué sale en la marcha. Así que manos a la obra, chicas. Ok, chicas. Vamos a comenzar. Y lo primero es preparar mi párpado. Lo voy a estar haciendo con este primer de la marca Amoruz, ¿ok? Voy a tomar el lado que tiene colorcito. Y ahora sí, chicas. Como primer tono se me antoja utilizar este rosa de por acá. Es un rosa mate, pero tiene ahí como ligeros brillitos entre azul y moraditos. O sea, si vean, si se alcanza a ver en cámara. Es mate, pero con brillitos. Con esas infusiones como de perlitas. Entonces, ese tono, chicas, vamos a estarlo tomando con una brocha para difuminar. Pero pequeña. Porque lo voy a estar aplicando en el primer tercio de mi ojito de este lado. De lagrimal. Más bien, de lagrimal a la mitad, ¿ok? Sobre toda la cuenca. Primero así a toquecitos. Para saturar de color. Y es que no nos menciona qué rosa. No nos dice si rosa pastel. Si rosa fuchsia. Si rosa como... Pues no sé. O sea, no nos dice qué rosa. Entonces, yo me voy con las rosas que a mí me gustan, ¿ok? Y ese rosa me gustó mucho. Así que por eso lo elegí. Vean, algo así. Y con esta misma brochita. Voy a tratar de ir como difuminando los bordes. Para que quede un poquito más ahumado. Y fíjense que este tono, chicas. Una vez aplicado y difuminado. O sea, aquí en el párpado ya no se ven como esas partículas. Que alcanzó a notar en el pan. Chicas, decidí incorporar otra paleta. Que es la Dazzle Charm de Amorus. Ya que aquí hay un azul que me gusta un poquito más. Que es este de por acá, vean. Y siento que sí se parece incluso un poquito más al tono de mi uña. Este azul me gustó muchísimo. Entonces, pues, quise incorporar uno en... Uno similar en mi maquillaje. Así que voy a estar utilizando este tono de por acá. Lo voy a tomar igual con una brocha para difuminar. Y lo voy a aplicar aquí al final de mi ojito. Primero saturo así como el color. Y ya después lo voy a ir arrastrando un poquito a poquito hacia la parte de afuera. Y en la parte central, en esta parte, chicas, voy a tratar de ir como fusionando el rosa con el azul. Que obviamente aquí se me está haciendo como medio moradito por, digamos, la combinación de las dos tonalidades. Voy a regresar con la paletita Ariel, chicas. Y voy a estar tomando este... Este rosita de por acá. Para difuminar un poquito más el rosa que ya apliqué. Y de igual manera, para difuminar un poquito más este azul, voy a tomar este azul como cielo. Con una brochita limpia. Y ahora voy a estar pasando con este tono de por acá, chicas. Que se puede ver blanco, entre comillas. Pero no. Sí tiene como unos reflejitos medio azulitos. Vean. Es muy parecido al de la paleta de Luis Torres. Pero primero quiero aplicar este y encima el otro. Porque el otro lo siento un poquito como más potente. Entonces este tono lo voy a aplicar directamente en esta parte de aquí. Sin hacer cut crease ni nada. Simplemente lo quiero así como... Quiero este maquillaje como muy deslavado. Muy casual. Y sí, definitivamente voy a tener que recurrir al de Luis Torres. Porque este no me está dando como mucho pigmento. Vean con dos capítulos si se alcanza a ver ahí más o menos. Ahora sí, paso con la paletita de Luis Torres. Y voy a tomar este tono. Vean. Que se llama Leo x 2. Vean. Ahora voy a tratar de ir emparejando esta onda con una brocha plana. Ok, chicas. Ahí quedó ya. Y como pueden ver de este lado ya me adelanté. Este ojito ya lo estuve terminando. Así que vamos a terminar este ojito. Vuelvo a tomar la paleta Ariel. Y voy a tomar este tono, chicas. Es un azul metálico. Pero este sí se parece todavía más al azul que traigo en mis uñas. Está súper bonito. Y este tono lo voy a estar tomando con una brochita así en forma de lengüita de gato. Y lo voy a ir aplicando poco a poco en esta parte. Ahora ya nada más falta pasar con las pestañitas inferiores y es hacer básicamente lo mismo de arriba. Con el azul que viene en la paletita de Amorus. Este de por acá. Este tono lo voy a aplicar en mis pestañitas inferiores conectando con esta parte. Ok. Y de igual manera voy a estar tomando el rocita de la paleta Ariel. Igual con la misma brochita. Listo, chicas. Y para el lagrimal simplemente voy a aplicar de nuevo este tono de la paletita de Luis Torres. Ok, chicas. Y creo que por el maquillaje ya lo vamos a dejar así. La verdad es que se ve súper padre. Me gusta muchísimo. Así que ya nada más voy a estar pasando con las pestañitas. Voy a enchinarlas. Colocar rimel. Y de pestaña postiza. Fíjense que me gustaron muchísimo estas de por acá. Así que me voy a estar colocando un par de estas pestañitas. Y listo, bebés. Vean nada más el pestañón loco. La verdad es que sí se ven bien perritas estas pestañas. Así que bueno. Ya nada más vamos a finalizar con los labios. Y quería algo más sencillo en los labios. O sea, algo como nuz. Porque los ojos ya están cargados. Pero la verdad es que tengo muchas ganas de usar este combo. Este labial me gusta muchísimo. Es de Jordana. Y lo he utilizado muy pocas veces. Es en la tonalidad Sugarberry Crumbie. Y este tinta line de Bisú que es en la tonalidad 14. No extremo. Están bien. O sea, es chiste. y listo chicas, así es como quedaría ya este maquillaje, así que las voy a estar dejando con las poses mamonas y pues nada chicas este video ha llegado a su final, espero que este maquillaje les haya gustado tanto como a mi si es así, por favor regálenme su like y yo me despido les mando un fuerte besote un abrazo y nos vemos prontito en un siguiente video